Aquí en Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, se completa la quinta fecha de la apertura. La presentación oficial de Diego Armando Maradona frente a Independiente. Caluchico en Liop. Aquí está Maradona. Había eliminado a Ramírez. Después de Rochen... Hubo falta... Sobre el más grande, y hay tiro libre para Newell's. La intercepción fue de Cassini. El maestro. Cassini. Otra vez el maestro. Sigue el maestro. ¡Grande maestro! ¡El centro maestro! ¡Salvamos! Pérez. Viene encimándolo Berti. Gana Berti. Allí de Best. ¿Qué pelota le puso a Torres? ¡Pilas! Torres, Moas. ¡Vamos, profesor! ¡Qué pelota para Mendoza! ¿Está lo adelantado? ¿Qué dijo que no Maradona? Moas. ¡Suerte, carajo! Moas. Arrenca Parodi. Le quiere ganar la espalda a Ramírez. Perdona, escudero. ¿Qué digo? Allí en el momento. Gol. ¡Goool! Este es el sur de Ruffini Aquino El 10 de Rabona Ahora va Sualdo Rochen, va Sualdo Aquino Haber ídolo lo marca Ramírez Qué bien ídolo, ¿eh? Aquino otra vez Codazo del número 7 Rodolfo Aquino es para expulsión Qué mal la puso Porque lo que quiso era sacarlo Le cruzó el brazo Y le puso mal el todo arriba de la cara ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Porque no le cobró el FAO anterior Cálmese, maestro Déjame hablar, déjame hablar un minuto, déjame hablar un minuto a mí Lo menos que están esperando el camoneta que te eche Ayudame, no me das para ser como un boludo, Diego Estamos, Diego La pedía va Sualdo Se acerca Caña Este va Sualdo Y este es Castaño Suárez La pide el genio La pelota para Mendoza Qué pelota que puso Mendoza El 1 El 10 El 10 Sí, la Mendoza Rochen Garnero Que lo busca Parodi Hasta aquí llega el Tano Pero no es Coponi Gana bien Parodi Pégale Parodi Ruffini no lo deja Pero pegale, hermano ¿Qué esperás? Alfaro hace el gol Sí, señor Gol Este es Garnero Otra vez para Alfaro Moreno Golazo Gol El Chocho Allí la pelota viene para Torres El 10 El 10 El 10 La quisiste hacer de lujo histórica Maestro Alfaro Moreno Bacaña Torres es el que apretó Y el que ganó Para Morales Para Morales Para Morales No haces ahora No haces más Gol De Newells Señoras y señores Se baja el telón Ha ganado Independiente No haces más ¡Ceas más!